¿Qué es lo que mi gente? Bienvenidos todos a un nuevo video Bueno chicos, en el video de hoy estaré reaccionando a un jugador que está llamando la atención muchísimo Un jugador del Ajax que es brasileño, que es zurdito, que es extremo, como a mi me encantan Esos jugadores así extremos con calidad Y se llama Anthony dos Santos Se ha hablado en los últimos días de que está teniendo un nivelazo en el Ajax Yo personalmente no he visto muchos partidos del Ajax de la Liga, de Champions si he visto un par Y veo que lo hacen muy bien, pero no he visto como un video más extenso de él jugando en Liga y todo esto Por eso quise reaccionar a él y es un jugador que está sonando muchísimo ahorita en el mercado Así que vamos a estar reaccionando a él, muchos dicen que es el nuevo Neymar zurdo brasileño Así que vamos a ver si está a ese nivel Pero antes de comenzar con el video te quiero pedir que te suscribas al canal en el botoncito rojo que está acá abajo Activen la campanita por si esperan ni un video mío Por ahí le estoy dejando mi Instagram para que me vayan y me sigan Y ahora si sin mucho más vamos con la reacción a Anthony dos Santos Ok chicos ahí lo vemos extremo derecho 21 años Brasileño, 1.72 de estatura Ya lo vemos ahí con el flowcito rubio No, no lo he visto, ya como ya dije no lo he visto jugar mucho en la Liga Holandesa Pero en la Champions si lo he visto y veo que hace cositas interesantes Y lo vemos zurdito Bueno, 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 por favor, por favor Por favor, comenzamos con un, comenzamos con un algo Bueno, bueno, se le nota chicos, se le nota a los brasileños, se le nota la calidad Bueno, bueno, bueno chicos, zurdito así, impresionante Uy Dejo pagando ahí al defensa en esa banda Uy, sombrerito, bueno, bueno chicos, espectáculo Bueno, bueno, espectáculo, bueno, espectáculo chicos, espectáculo Espectáculo Impresionante lo de este jugador Centro tres dedos para Haller Que Haller es un jugador que está destacando muchísimo Uf, aquí lo vemos en la Copa Aquí defendiendo, oh Buena recuperación ahí Esto si es la selección mayor Bueno, bueno, bueno chicos, bueno chicos, bueno chicos Haciendo desbarajuste en la defensa Y jugando ya con la selección mayor de Brasil Aquí lo vemos con el Ajax Ay chicos, a los Robben aquí Definición a los Robben, a los Leo Messi aquí Impresionante Qué golazo ahí Qué golazo Aquí me imagino que con la selección, ¿qué? Esta es la selección mayor o la, o la, o la, o la, o la, o la sub-20 Parecía como la sub-20 esa Uf, qué golazo aquí Qué zurdazo Qué zurdazo aquí Creo que este jugador Es mucho más, quizás mucho más goleador que Neymar Tiene un disparo fuerte No tanto, creo que están muy parecidos la verdad Pero es que tiene un disparo muy fuerte A esa edad Neymar no era tanto goles Neymar era, a esa edad Neymar era un poquito más Eh, habilidoso y todo eso No más regateador, asistidor y todo eso Pero bueno, estamos viendo que aquí Este jugador está metiendo muy buenos goles Tiene esa zurdita medidísima Uf Tiene esa zurdita calibradísima ¿Saben cuando tienen que calibrar algo, una guitarra o algo? Bueno, este tiene la pierna muy calibradita Muy afinada tiene esa pierna Mucha calidad Mucha calle, chicos, mucha calle Ya la gente está revolucionada con él Que dicen que no, el nuevo Neymar El nuevo Neymar zurdo El nuevo Neymar zurdo Bueno No creo que sea el nuevo Neymar Porque creo que es un poquito diferente Definiendo aquí con la derecha Facilísimo aquí, facilísimo Disparo de afuera del área Bueno, aquí un poquito de rebote Pero bueno, fue gol Que es lo que importa Con un poquito Bueno, no creo que fue desvío Creo que fue el pique Creo que complicó al portero ahí Control Pum, de una Golazo Sin dejar la cabeza Pum, de una Ni dejó pensar el defensa Ni dejó virarse al defensa Bueno Por debajo de las piernas del portero Que muchas veces Ya he dicho en algunos videos Que cuando los jugadores Están frente al portero Y no tienen ángulo Para definir Que algún defensa Está tapando el otro poste O algo así Disparenle fuerte Entre las piernas del portero Casi siempre es gol Cuando disparan fuerte Así Que van entre las piernas Del portero Casi siempre es gol A menos que sea un portero Que sea muy rápido Con los pies Pero ese es un recurso Para cuando no tienes ángulo Ese es un recurso Aquí lo vemos con la selección Me imagino Sub-20 de Brasil Y bueno Esa selección de Brasil Tiene un futuro impresionante Ahora tienen a Vinicius Que está destacando muchísimo Vinicius en el Madrid también Tienen a Anthony Tienen a Neres Otro más del Ajax Tienen a Gabriel Jesús O sea Esa selección de Brasil Tiene muchísimo Muchísimo equipo Tienen jugadores Para sacar de donde sea Brasil Todo lo que es Brasil Francia Son equipos que tienen Para sacar jugadores De donde sea Bueno Y tiene Bueno Tiene esa pierna Como ya dije Afinadísima Como pone Los pone Los centros Y todo esto Como bananitas En la cabeza De los compañeros Unas bananitas Nada más Para que empujen El balón así Bueno Bueno Y gol aquí Impresionante Del compañero Bueno 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 Por favor Uy 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 Aquí otra Asistencia más Para Haller Que creo que lleva Nueve goles En Champions Haller Bueno Algo impresionante Lo de este chico Y muchas de esas Asistencias Se la ha dado Anthony A otro gol más Aquí De Haller Y asistencia De Anthony Muchos de esos Goles Lo da Anthony Porque tienen Mire 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 Esa Mira esa Bananita Que puso Ahí Recorte Centro Y gol Es que mete Centro Con las dos Piernas Bueno Aquí Solo Contra el Portero Bueno Asistencia Tacón Aloguti Impresionante Está Está Sobradísimo Está Sobradísimo O sea Tiene que decir Chicos Está Sobradísimo En el Ajax Está Sobradísimo Tiene Muchísima Calidad Aquí lo vemos En los Juegos Olímpicos Que bueno De esta selección Olímpica De Brasil Van a salir Un par Jugadores Buenos Bueno También Aquí Estamos Viendo Muchísimo Aquí Contra Uruguay Y esa Esa es la Selección Mayor De Brasil Esa es la Selección Mayor De Brasil Así que Estamos Viendo Que volvió Loco A la Selección Uruguaya Aquí Contra España Que tenía Muy buenos Jugadores De la Olímpica Tenía Puros Jugadores Jóvenes De Equipos Grandes Y bueno Volvió Loco En esa Banda Conjunto A Daniel Alves Volvió Loco En esa Banda A los Españoles Demasiado Bueno Bueno Chicos Demasiado Demasiado Demasiada Calidad Chicos Demasiada Demasiada Ese Ajax Se está Volviendo A renacer Con Grandes Jugadores En todas Las Posiciones Tiene Ese Dribbling Así Como A los Robben No se Si usted Me Entiende Tiene Ese Dribbling Así Como A los Robben Ese Dribbling Cortito Así Zurdito Va Hacia Afuera Hacia Adentro Que Deja Pagando A los Jugadores Y bueno Chicos Hasta Que hemos Llegado Con El Video De Hoy Ponganme Acá Abajito En El Comentario Que Está Destacando Muchísimo Que Va A ser El Nuevo Neymar Zurdo Porque Eso Es lo Que Muchos Han Dicho Que Es El Nuevo Neymar Zurdo Y Vamos A ver Como Como Sigue Jugándonos Pero De Los Partidos Que Yo He He Visto En Champions Es Un Jugador Que Se Está Saliendo Tiene Un Disparo Potentísimo Con La pierna Izquierda Mete unos Centros Con Una Bananita Una Comeback El Delantero Solo Tiene Que Morar La Cabeza Bueno Impresionante Lo De Este Jugador Y Creo Que Si Sigue Jugando Así Tardo Temprano Se Terminará Yendo A un Equipo Un Poquito Más Grande Así Que Pónganme Que Los Quiero Chicos Y Nos Vemos En Un Próximo Video Chao Chao